Vamos a ser un equipo dialeguante, negociador, un equipo abierto a la participación, por supuesto transparente y con compromiso de dar cuenta, rendir cuentas a la comunidad universitaria y fundamentalmente a la sociedad que es a la que nos debemos. ¿Cómo están? Buenas noches. Así como han escuchado, se expresaba el nuevo rector de la Universidad de Burgos a tan solo 14 horas de haber resultado elegido. Manuel Pérez Mateos ha asegurado que tiene ganas de trabajar por mejorar la universidad. Se marca como objetivos apoyar la investigación y la promoción de la universidad en el exterior. Ocho importadores americanos visitan estos días la Ribera del Duero. Tienen interés en incorporar nuestros caldos en su mercado, uno de los más importantes en el mundo del vino. Pero además de catarlos, también están conociendo las bodegas y su forma de producción. Uno de los porcentajes mayores de ese vino es de España. Sobre todo Ribera del Duero es el que más se consume. Ribera del Duero y Rioja, pero Ribera del Duero más que Rioja. Y bueno, cada vez aumenta y es mucho la competencia. En menos de 24 horas, la patronal burgalesa FAE entregará sus premios anuales. Este año el premio FAE de oro recaerá en la empresa burgalesa turística Marsol. La distinción al mejor directivo del año será para Gregorio Méndez, consejero delegado de este grupo de Promecal. Lo que ha cambiado ha sido la garantía o la seguridad en la reserva. Mis padres siempre tenían esa palabra de decir, si no ha salido es porque no tenía que salir. Y yo creo que eso te carga de una positividad y de un enfrentarte a las cosas e intentar desdramatizar las cosas. La Guardia Civil de Burgos subastará el lunes un lote de 236 armas. La mayoría son escopetas de cazadores que no han renovado su licencia. Las armas tienen una media de 20 años y la calidad es baja. Son armas que no son muy buenas. No son armas buenas porque las armas buenas, los propietarios de ellas, hacen todo lo posible porque no lleguen a la subasta. Burgos se ha convertido en la decimoquinta ciudad española por el comercio justo. Después de cinco años de trabajo se ha logrado este reconocimiento que se otorga a los municipios que más destacan en materia de concienciación. Hacer pensar un poco a la ciudadanía, pues que en la compra compulsiva, pues que paren y que vean qué es lo que están comprando, de dónde vienen los productos. Seguir reforzando todo lo que se refiere a las cláusulas sociales que incorporamos en los distintos contratos. Vamos con el avance del tiempo. Mañana por la mañana tendremos cielos nubosos por el norte, pero luego se irán abriendo claros y al final de la tarde quedará despejado en general. Entrará viento del nordeste, algo fresco y eso hará que bajen las temperaturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!